Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, como siempre es un placer grande saludarles. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi esposo y a ustedes por supuesto por estar aquí. Si es nueva la invito a que se suscriba a este canal, sé que le va a encantar. Muy importante que active la campanita de notificaciones para que no se pierda videos futuros. Aquí le comparto videos de manualidades, decoración y reseñas de productos. Espero que le guste, que sea de su agrado. Alguna y otra que otra vez también videos de ropa. Mi gente, el video de hoy es en colaboración con la compañía Jekomens. Ellos son una compañía que vende productos por Amazon. En uno de mis videos anteriores les estuve compartiendo los zapatos que estuve recibiendo por parte de la compañía Jekomen. Pero chicas, quise hacer el video porque era un video exclusivo. Yo no sabía que era un video exclusivo, así es que lo introduje en un video regular. Hoy les traigo el video exclusivo. Chicas, Jekomen es una compañía que se dedica a la elaboración de zapatos cómodos. Zapatos para que su piecito ande cómodo, para que usted aguante horas trabajando. Zapato deportivo, zapato formal, zapato así como este. Miren, este es el nombre de la compañía y es Jekomen. Miren, para empezar voy a mostrarle estos, que estos son de mi esposo. Los pidió en un size 11. Puedo decir que el size corre a la perfección ya que mi esposo le quedó a la medida. Este es el size correcto. Este es un zapato, chicas. Súper, súper suavecito. Miren la forma de aquí de adentro. Tiene plantilla bastante gruesa, es bastante flexible. Mi esposo sufre de dolor en los pies ya que él pasa horas trabajando en la fábrica. Trabaja parado, es supervisor y anda supervisando las áreas. Entonces, estos zapatos están perfectos. Aunque él me dice que le hubiera gustado que fuera un zapato así más formal. Porque este es como deportivo, como para vestir con short o algo así. Y en la fábrica no se permite este tipo de zapatos. Pero él fue un día, ya que era un día sábado, que podía ir con zapatos así deportivos. Y dice que su pie andaba súper cómodo. Así es que se los recomiendo. Miren el diseño, tiene el nombre de la compañía aquí que es Jekomens. Viene bien elaboradito. Este es un size 11, chicas. Miren, miren lo bien que bello está. Yo le voy a estar mostrando aquí cómo le quedaron a mi esposo. Miren, miren. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!